Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Punta del Este de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, para empezar este video quiero decirles que no pude hacer la previa por motivo de que estuve ocupado con un asunto en YouTube, pero bueno, eso no importa. Ahora, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el IPRIX de Punta del Este en Uruguay, la tercera fecha de la segunda temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el ex Fórmula 1, el suizo Sebastián Buemi. Él fue el ganador de esta tercera carrera, de este tercer IPRIX de la segunda temporada de la Fórmula E. Y el equipo ganador obviamente fue el que actualmente es campeón de la categoría en constructores. Me refiero al equipo Idans-Renault dirigido por Alan Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. Y segundo, llegó el ahora ex líder del campeonato, el piloto del equipo Schaffler Audi Aft Sport, Lucas Di Grassi de Brasil, el piloto brasileño Lucas Di Grassi, piloto del Schaffler Audi Aft Audi Sport, fue el que salió segundo. Y en tercer lugar, el piloto de Dragon Racing, Gerón de Ambrosio de Bélgica. Esos fueron los tres primeros que llegaron en el podio de este tercer IPRIX de la segunda temporada de la Fórmula E. Y el cuarto que se va a celebrar será en Buenos Aires, el IPRIX de Buenos Aires en la calle de Puerto Madero. Será el día 6 de febrero. Es decir, en dos meses más se disputará el próximo IPRIX de la Fórmula E. El cuarto IPRIX de la Fórmula E se va a disputar en dos meses más el 6 de febrero. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.